Bueno Pepe, como me he enterado que es tu cumpleaños hoy, te quiero cantar el Happy Birthday to You y espero que te guste y que cumplas muchísimos años más. Happy Birthday to You ¿Cómo está mi amigo? ¿Qué tal? Muy bien, guapa. ¿Qué te ha parecido la joya de Stephen Wester? Son impresionantes, me encanta, me encanta su estilo. Sí, hay algunas de... he visto un anillo que me encanta, pero no es para mí. Bueno, pero bueno. A mí me ha gustado una araña, Kai, también muy bonita. Ay, 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 yo tengo un poco miedo de las arañas, pero con diamantes y todo no son tan peligrosos. Yo sé que a ti te gusta cantar y lo haces muy bien. ¿Le pondrías alguna música a esta joya? Diamantes Are Forever By Shirley Bassey, sí, de James Bond, sí. Pero una canción más... ¿Cómo sonaría el estribillito? ¿Cómo sonaría ese estribillo de, digamos... ¿Cómo sonaría la música? ¿De Diamantes? Muy pequeño estribillo. Diamantes Are Forever La, 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 la... No recuerdo. Estos son los artistas. Oye, bueno, que por supuesto que él viene siempre, vamos, de todo no le falta de nada. Y viene hoy como parece un regalo con lo... de esto de los regalos y todo. ¿Te vas a cantar en español o en danés? En danés, por supuesto. Pues toma todo tuyo. I dag er det Peppes fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikkert sig en gave, for som han har ønsket sig i år. Med dejlig chokolade og kager til. Til slut vi råber højt i kor. Hurra, hurra, hurra. Giv Peppe længe leve mod. Og sine ønsker opfyldt få. Med dejlig chokolade og kager til. Tillykke med fødselsdagen, Peppe. Ja, ja, ja. Bueno, la verdad es que echaba mucho de menos a Cristobal, Toro. Porque hemos vivido unas fiestas juntos muy divertidas. Lo hemos pasado muy bien, porque él es divertido. Y nos lo pasamos muy bien con Cristobal. Así que ya que ha retomado su vuelta al viaje de por ahí, de Galicia. Y que ha estado ahí de perennigración. Y todas esas cosas, porque nos cuente. A ver si ha estado con la concha o no ha estado con la concha. O con concha o... ¿Qué tal, Cristobal? He visto, he visto, muy bien. Además, estupendo en mi tierra, otra vez. He visto mucha gente con conchas. Pero yo he visto mucha gente en la plaza del Obradoiro. Pero este que iba, iba a buscar información para todo lo que estaba publicando en Estrada Confidencial. Que hemos sacado varias exclusivas. Que, por desgracia, nuevamente han terminado con un juez fuera de la carrera judírica. Y en fin, eso es lo que me cae a mí siempre. Hacer un periodismo de investigación. Donde al final siempre alguien sale perjudicado, claro. Pues tratar corrupciones. Hay tres alcaldes también de la zona de Santiago de Compostela. Imputados en varios delitos. Y terminaremos pues con... Ay, que pasa que no suena tanto como Marbella. Pues terminaremos con más detenidos todavía que lo que fue Malaya aquí. Eso es lo que hay. Ya veo yo que sigue lo de caña de bambú, aunque estemos de fiesta, ¿no? Hombre, la vara de bambú es la que hay. Y eso es lo que tenemos. De todas maneras, ya que estoy aprovecho, porque a partir de ya desde hoy, en el 95.2 de la FM, se encontrarán con una emisora de radio nueva, que pone el lab, que el que va en el coche lo puede leer, pone el lab, FM. Y es una emisora con amor. Hay a unos que le voy a dar con mucho amor y a otros con menos amor. Es nuestra y estamos adelante. Me voy a pedir la sintonía que va a ser. Sí, 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 que lo sepa todo el mundo. Sí, 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 porque además espero que tú me seches allí unos cuantos programas tuyos. Yo, vamos, voy a poner ahí en la radio mi casa, no me voy a mover allí ya. Tú haces lo simpático, atender a la gente, la cara amable del régimen dictatorial de la FM. Para hacer un poquito de balanza luego con el bambú. Yo como siempre con la vara. Y tú, cariño, le das un poquito de estopa. Bueno, próximamente tenemos que anunciar que vamos a ir de perenegración a Santiago, ¿no? Sí, pero tú te vas a dedicar a ser la parte buena de la peregrinación. Yo la buenísima. Yo voy a peregrinar por los juzgados otra vez, pero sin ti. Pero qué bichejo, Cristóbal. Bueno, pues vamos a pasarlo bien, ¿no? ¿Qué joya te ha gustado? ¿Alguna necesidad? Hay una preciosa que además es un colgante que tiene una piedra verde, un zafiro precioso. Y bueno, no sé, me recuerda cuando yo alguna vez se ponían los ojos verdes. Pero más me recuerda los ojos de la que tengo al lado, que son verdes. Pues sí que verdad, que es muy guapa también la que tiene al lado. Así que Lorena es guapísima. Ya está, pues en eso estamos. Bueno, pues pasártelo bien. Nos vamos a pasar bien en la fiesta esta noche, ¿no? Perfecto, venga. Pues a divertirse toca. Gracias, Cristóbal. Enhorabuena. Gracias. Gracias.